hola qué tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y en este vídeo vamos a terminar de ver lo que viene siendo el modelado de el fuselaje y algunos detalles que vienen pues incorporados al modelo real listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llegar a visualizar nuestra imagen para ver qué parte en el avión seguiría listo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente aquí el siguiente detalle que vendría sería haciendo este de acá este detalle acá listo entonces lo que va a hacer ahora es lo siguiente a seleccionar esta curva voy a ir a curve offset y offset curve listo entonces aquí se encuentra en una distancia de 4 voy a poner una distancia de punto 3 listo me parece que está bien aunque me pare que podríamos bajar punto 25 listo perfecto la selecciono y lo que hago ahora es ir a transform mirror listo pero voy a hacer el mirror de las dos curvas la seleccionó las dos doy clic de aquí hasta aquí con shift sostenido las 14 curvas se han unido y han creado una curva dos curvadas cerradas y esto es lo que me interesa entonces ahora vamos a hacer lo siguiente voy a llegar y quizás ayudarme un poco de imágenes listo que me encuentre en internet entonces ustedes pueden ver cómo se encuentra listo como es la forma de ese detalle voy a llegar y seleccionar esa curva de afuera y llevarla hasta acá cuando ya la tenga ahí voy a hacer lo siguiente voy a crear una curva de la siguiente manera va a ser algo algo complejo entonces voy a llevar y que ésta sea mi estatto listo y que bueno pueda hacer esto de una mejor manera voy a seleccionar esta curva acá y la voy a copiar listo entonces de qué sitio a qué sitio la voy a copiar en el mismo sitio doy clic y luego doy otro clic entonces ya tendría dos curvas exactamente iguales listo entonces voy a llegar y visualizar los puntos de control entonces los puntos de control que tengo los eliminaría solo los puntos de control no las curvas listo entonces suprimo suprimo listo entonces aquí aquí ya me vendría cambiando mucho la forma eso es lo que no lo que no quiero no no me sirvió esa estrategia lo que voy a hacer es lo siguiente para suprimir esta curva voy a crear una curva desde aquí hasta aquí listo esta curva esa curva que tengo aquí en esta parte y desde la vista top voy a dar clic aquí en proyectar y voy a proyectar esto acá listo entonces ya me vendría proyectada tanto arriba como abajo entonces deselecciono la parte de abajo y elimino la de arriba listo porque la de arriba la verdad no la voy a necesitar listo listo ya tendría esta curva acá esta curva entonces ahora si la activaría los puntos de control listo listo y por ejemplo este punto de control que tengo acá lo cogería y lo movería hasta acá listo ya lo ven hasta esta parte de abajo luego selecciono esta acá luego selecciono esta acá la bajo también y esta de acá listo entonces voy a desactivar el grid snap entonces voy a desactivar intersección también para que no me moleste tanto en el modelo voy a subir esto un poquito más y ya lo podría dejar así listo lo que voy a hacer ahora en lo siguiente voy a llegar y ir a superficie barrio por un carril selecciono esta curva como el carril y selecciono esta como la sección transversal listo entonces aquí veo que me crea un error y es que la curva no se encuentra precisamente en la mitad de todo entonces voy a cancelar y listo bien ahora sí ahora sí voy acá barrio por un carril selecciono un carril selecciono esto y ok ahora sí se encuentra todo como debería estar listo ya tengo esta parte aquí selecciono ahora esta superficie doy click en trim selecciono la parte de adentro listo para que sea eliminada y selecciono esta parte de acá y esta parte de acá listo entonces ya me vendría quedando esta partecita acá ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a llegar y dejar de visualizar mi imagen de referencia listo para llegar y trabajar mucho más como de ahora en adelante entonces por ejemplo aquí veo que tengo un exceso listo de superficie y lo que voy a trabajar ahora es lo siguiente voy a ir a solid pipe listo selecciono esta como la superficie a la que le quiero crear dicho pipe listo ya vengo ya vengo teniendo esto aquí listo 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 voy a maximizar ese pipe o simplemente voy a hacer lo siguiente voy a llegar a seleccionar esta superficie y voy a ir aquí a twin listo y voy a eliminar la parte negra de mi fuselaje listo en la que se intercepta esos dos bueno dice que no que no lo puede realizar entonces lo dejamos así por el momento vamos ahora hacia sólido pipe listo chain edge acá selecciono la opción de chain edge listo selecciono aquí y selecciono ahora acá listo entonces doy enter y en la medida del pipe que sea .09 listo entonces ya tendría esta parte de acá creada listo entonces bueno en la siguiente parte del video vamos a seguir solucionando esta esta superficie listo que esta superficie me parece bastante importante en lo que viene siendo el detalle de todo el fuselaje espero que estén entendiendo todo hasta hasta aquí como siempre les hago una invitación de llegar y que se suscriban a mi canal en youtube y que me sigan en los diferentes sitios que se encuentran en la descripción del video listo yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos gracias Gracias por ver el video.